Observa, poeta, tu corona de espinas, porque escondida en ella hallarás un brote de laurel. Y el club de Luciana Néstor, que se reúne todos los martes. Lunes. Los lunes. De cuatro a seis de la tarde. De cuatro a seis de la tarde. A gozar la lectura. Es el libro que estoy leyendo en este momento. Kalil Gibran, Obras Selectas, Espíritus Rebeldes, Lázaro y su Amada, El Loco, El Jardín del Profeta, Jesús, El Hijo del Hombre, Máximas Espirituales, La Procesión, Alas Rotas, El Profeta, El Vagabundo, Lágrimas y Sonrisas. Kalil Gibran nació en Bicharri, Líbano, el 6 de enero de 1883 y falleció en Nueva York el 10 de abril de 1931. Artista polifacético. Artista polifacético, fue novelista, pintor, poeta y ensayista. Murió de cirrosis a los 48 años de edad dejando páginas cuya belleza aprecian lectores de cualquier punto del planeta. Pocos saben que antes de escribir este libanés ya había cobrado notoriedad como pintor, triunfando incluso en París, centro cultural de su época. Pero fueron sus textos cargados de bellas verdades los que lo convirtieron en un autor ineludible. Cada página de El Profeta, por ejemplo, por solo citar una de sus mayores obras, obliga a cerrar unos momentos el libro, alzar la vista y reflexionar sobre lo leído. Heredero de la palabra de los sabios anónimos, tanto como de las figuras de Buda, Jesús o los maestros sufíes, Gibran enseña y conmueve. Sus frases aisladas han recorrido el mundo y han servido de motor para que nuevas legiones de lectores se acercaran a sus textos. Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto, dijo. Su obra es para ser leída con la mente y el corazón. Vuestro Líbano y el mío. Vosotros tenéis un Líbano vuestro y yo tengo otro mío. El vuestro es el Líbano político con sus problemas. El mío es el Líbano de la naturaleza en su hermosura plena. Vuestro Líbano tiene programas y conflictos. El mío tiene sueños y esperanza. Estad contentos con vuestro Líbano. Como yo lo estoy con el mío, con ese Líbano libre de mi visión. Vuestro Líbano es una trama enmarañada de cuestiones políticas que el tiempo trata de deshacer. Mi Líbano es una cadena de cimas y de montes que se alzan con reverencia y majestad hacia el azul del cielo. Vuestro Líbano es un problema internacional que aún está por resolver. Mi Líbano son los valles tranquilos y fascinantes, el murmullo de las campanas de una iglesia, los susurrantes arroyos. Vuestro Líbano es un enfrentamiento entre un enemigo del oeste y otro del sur. Mi Líbano es una oración con alas que revolotea por la mañana cuando los pastores sacan a pastar a sus rebaños y también al ocaso cuando vuelven los campesinos de sus campos y viñedos. Vuestro Líbano es un censo de incontables cabezas. Mi Líbano es un monte sereno que se asienta entre el mar y la llanura como un poeta entre una eternidad y otra. Vuestro Líbano es un engaño de zorro que lucha con la hiena y una artimaña de hiena que lucha con el lobo. Mi Líbano es una guirnalda de recuerdos de muchachas alegres bajo la luz de la luna y de vírgenes que cantan por la era y el lagar. Vuestro Líbano es una partida de ajedrez entre un obispo y un general. Mi Líbano es un templo en el que haya cobijo mi alma cuando le causa hastío esta civilización que avanza sobre ruedas rechinantes. Vuestro Líbano son dos hombres, uno que paga impuestos y otro que los cobra. Mi Líbano es un hombre que apoya la cabeza en el brazo a la sombra de los sagrados cedros, ajeno a todo menos a Dios y a la luz del sol. Vuestro Líbano es el comercio, los puertos, los correos. El mío es una idea lejana, un cariño fogoso, una palabra divina que la tierra susurra en los oídos del espacio. Vuestro Líbano son los funcionarios, los empleados, los directores. Mi Líbano es la juventud que crece, el hombre maduro que resuelve y le da de la sabiduría. Vuestro Líbano son representantes y comisiones. Mi Líbano es una reunión, una tertulia en torno al fuego en las noches de tormenta, cuando la nieve pura aclara la oscuridad. Vuestro Líbano son partidos y sectas. El mío es la juventud escalando rocosos montes, vadiando arroyos, vagando por los campos. Vuestro Líbano son discursos, conferencias y debates. El mío es el canto del ruiseñor, el susurrar de las ramas de los árboles, el eco de la flauta del pastor en la llanura. Vuestro Líbano son disfraces, ideas copiadas y engaños. El mío es la simple verdad desnuda. Vuestro Líbano son leyes, reglas, documentos y cartas credenciales de diplomáticos. El mío está en contacto con los secretos de la vida que conoce sin saberlo. Mi Líbano es un ansia cuya sensible punta llega al extremo más distante de lo oculto, creyendo que es un sueño. Vuestro Líbano es un anciano ceñudo que se mesa la barba pensando solo en sí mismo. Mi Líbano es un muchacho erguido como una torre, sonriente como el amanecer, y que piensa en los demás tanto como en sí mismo. Vuestro Líbano aspira a separarse y al mismo tiempo a unirse a Siria. Mi Líbano no se separa, ni se une, ni se extiende, ni se empequeñece. Vosotros tenéis un Líbano vuestro, y yo tengo otro mío. Vosotros tenéis un Líbano con sus hijos, y yo tengo el mío con sus hijos. Pero, ¿quiénes son los hijos de vuestro Líbano? Permitidme que os enseñe su realidad. Son aquellos cuyas almas nacieron en los hospitales de Occidente, cuyas mentes se despertaron en el regazo de los ávaros que representan el papel, de generosos. Son como ramas flexibles, que se mecen de izquierda a derecha, tiemblan desde que sale el sol hasta que se pone, pero no saben que lo hacen. Son como un barco sin mástil y sin timón en el que chocan las olas. Su capital es el escepticismo y su puerto, una cueva de duendes, pues no son cuevas de duendes todas las capitales europeas. Estos hijos del Líbano son fuertes y elocuentes entre ellos, pero ante ellos. Los europeos se muestran silenciosos y débiles. Son libres y ardientes reformadores, pero solo en los periódicos o en las tribunas. Croan como ranas y dicen, nos estamos librando de nuestro antiguo enemigo, pero su antiguo enemigo está dentro de sus cuerpos. Marchan en los cortejos fúnebres cantando al son de las trompetas, pero lanzan lamentos y se rasgan las vestiduras en las cabalgatas nupciales. No conocen más hambre que la del bolsillo. Si se encuentran con alguien que tiene hambre espiritual, se apartan de él diciendo, no es sino un espectro que anda en un reino de fantasmas. Son como esclavos que se consideran libres porque han sustituido sus grilletes oxidados por otros nuevos y relucientes. Esos son los hijos de vuestro Líbano. Alguno de ellos es tan firme como las rocas del Líbano, tan noble como los montes del Líbano, tan limpio y fresco como la brisa vivificante del Líbano. Alguno de ellos puede mantener que su vida ha sido una gota de sangre de las venas del Líbano, o una lágrima de sus ojos, o una sonrisa de sus labios. Esos son los hijos de vuestro Líbano. ¡Qué grandes son a vuestros ojos y qué pequeños a los míos! Permitidme ahora que os muestre a los hijos de mi Líbano. Son los campesinos, que convierten un terreno pedregoso en huertos y jardines. Son los pastores que llevan su rebaño de un valle a otro para que se reproduzcan y se multipliquen, y ofreceros así su carne para que comáis, y su lana para que os vistáis. Los hijos de mi Líbano son los viñadores, que pisan la uva para hacer buen vino. Son los padres, que cultivan moreras, y las madres, que hilan la seda. Son los esposos, que cultivan trigo, y las esposas, que forman gavillas. Son los albañiles y los alfareros, los que hilan y los que construyen campanarios. Son los poetas y los cantores que vierten su alma en nuevos versos. Son los que dejan el Líbano sin una moneda para ir a otro país. Para ir a otro país con el corazón repleto de entusiasmo. Y la decisión de volver con las manos llenas de la prodigalidad de la tierra. Y la frente adornada con los laureles de la victoria. Son los que se adaptan a su nuevo medio y se les aprecia donde quiera que vayan. Estos son los hijos de mi Líbano. Estos son los hijos de mi Líbano. Antorchas que nunca se apagarán, sal que nunca puede echarse a perder. Caminan con paso firme hacia la verdad, la belleza y la perfección. ¿Qué heredará el Líbano y sus hijos de vosotros si no hipocresía, falsedad y estupidez? ¿Creéis que el aire recogerá los espectros mortuorios y el aliento sepulcral? ¿Imagináis que la vida esconde su cuerpo con harapos? De verdad os digo que el retoño de olivo que el campesino plantó al pie de la montaña durará más que nuestras realizaciones y que vuestros actos. Y que el arado de madera tirado por una pareja de bueyes a través de las mesetas del Líbano es más glorioso que vuestras esperanzas y ambiciones. A vosotros os digo, y pongo la conciencia del universo por testigo, que la canción del hortelano en las laderas del Líbano es más valiosa que el parloteo de vuestros notables. Recordad que no sois nada, pero cuando descubráis vuestra pequeñez, mi aversión hacia vosotros se convertirá en simpatía y cariño. ¡Qué pena que no me entendáis! ¡Qué pena que no me entendáis! Vosotros tenéis un Líbano vuestro y yo tengo otro mío. ¡Vosotros tenéis un Líbano con sus hijos! Si os hacen felices las burbujas que solo tienen aire, contentaos con ellas. Pero yo me siento feliz y contento con mi Líbano y la relación que mantengo con él es una mezcla de dulzura, satisfacción y serenidad. He leído de Máximas Espirituales vuestro Líbano y el mío. Intensa. Muy intensa. ¡Bravo! Gracias. ¡No! ¿Cómo ven?